Problemas o oposición, ya no lo conocen con personas, hay varios que piensan que es un problema. Es complicado, pero se ha llegado a un periodo, pero se ha llegado a un periodo. Información automática. Yo creo que en un momento en el que dice esto, ya se está viendo que puede organizar este conocimiento. Y la información no lleva automáticamente a este conocimiento. Potencia puede desaparecer, es imprescindible para el conocimiento. Pero para que tenga ese conocimiento, el individuo tiene que hacer ese esfuerzo para asumir ese con el tabla de su conocimiento previo, para sostener conocimiento añadido. Y eso luego se publica. Y entonces, esto que está publicado es conocimiento previo que yo le recibí con información. Que parece un poco trabajadora, pero yo creo que... Si la información lleva al conocimiento. Para llegar al conocimiento. Si la información no hay conocimiento. ... No hay conocimiento. Ni, no hay conocimiento. Gracias. 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 más créditos, más que garantizan, entre comillas, excelencia, yo hablo entre comillas, ¿eh? Entonces, lista... Vamos a ver, quiero decir... Siempre creo que son curiosidades. Uno tiene que limitar sus características porque yo he hecho esta selección de fuentes. Uno, uno tiene que limitar. Dos, uno busca fuentes que, por el social de la edición y el social de la edición y es una fuente muy fiable, por lo menos. Donde se publica el trabajo referido, de calidad, todo eso entre comillas, que podemos discutir sobre esto, no sé, por día que mero. Y, evidentemente, el libro es por sí. Yo no he ido a otras fuentes. ¿Qué podría haber ido? Y, evidentemente, se podría también haber ampliado a eso, a los catálogos y se mencionan, y probablemente los resultados se hubieran aceptado. Es muy probable. Pero la investigación es eso. Nadie puede decir que después de hacer una investigación termina con un tema. Yo es que lo veo como un fin triplo, no como un fin. Entonces, es una visión general sobre las fuentes y eso, evidentemente, se delineado. Siempre. Cuando uno hace un estudio bibliográfico o hace una bibliográfica, es igual. Lo hace escribista aunque no sea esto. Y hay un montón de recorciaciones que se quedan fuera, pero sí, sí, que lleva razón. Podría ser más amplio. Pero que, ya, vuelvo a repetir, no va a ser al final de nada, sino al principio de algo, que sería más físico. Y, por supuesto, que alguien continuara teniendo otra fuente y complementando estos tres objetivos. ¿A mí me gustaría? Por supuesto, tiene alguna fecha de la mano. Sí, sí, es una definición de referencia de su ejecutivo. El problema es que, con el servicio que tiene, con el servicio de mayor calidad, con el servicio de mayor calidad, con el servicio de mayor calidad, con el servicio de mayor impacto. Vamos a decirlo por el impacto. El impacto está dado en la lista que hay en A. El problema es que, probablemente, si está agamado, tiene lo que no es un acto. Tiene que en el trabajo. De manera que, convoca a las personas investigadoras que tendrían derecho a consultar la verdadera fuente en su origen. Entonces, evaluar el concepto, que probablemente nos lleve un 10 años. Imagínense ahora que nosotros queramos seguir su trabajo, pero el presidente de la tarde nos tardaríamos otros 10 años para recorrer... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Para evaluar el micrófono en el desarrollo, el conocimiento, el ministerio del Instituto trafficontalístico creo que está muy cerrado en la manera que, por ejemplo, en Iberoamérica, los derechos multiculturales en Asia, por ejemplo, y en Asia, por bajo de muchos humanos, y probablemente en otros países, de modos, en el grado de esos intereses que tienen estas internacionales. Entonces, yo lo que veo es que probablemente es más interesante ese impacto que la gente emplea, y posiblemente, la IAMEC, que lo tienen ustedes ahí en La Rioja, pues tiene un impacto mayor, porque se denunció más, y por otro lado, trabaja en la ley, en México, que abrió una fuente del conocimiento que yo creo que nosotros íbamos a observar para que puedan investigar eso. Uno crítico de la serie de problemas de su trabajo. Entonces, a mí me parece que, perdón, yo estoy de acuerdo completamente de usted, es que lo que pasa es que esto es otro debate, esto es otro debate distinto. Entonces, yo estoy plena de usted de acuerdo. A mí me parece que presentaré la situación aquí para...